Ahora si, van a verselas conmigo Fuerte, tanto que hablaste Ahora, si te voy a destronar Chico, tú eres loco, no desde Puerto Rico Hola, miren quien al fin vino, a darle lo deseado Aquí para Jason, a quebrarle ese ano Voy a darle fuerte, a los dos sin asco Y darle a Memo, ese fue su pecado Voy a darle fuerte, a los dos sin asco Voy a sacudirlo, a los dos en barro Tanto que se frustran, sabiendo que en cambio Yo con esto en su cara me les estoy cagando Raza acumulada, dame una 10 libras Para Jason Triana, jamaguito antes de rapear Aprenda a entonar, y no me venga a dar esa impresión De que está de paquetito Alguien que me explique, este chamaquito No es de Puerto Rico, fronteando de blanquito Y andole a Memito Que es lo que te pasa, te pique ese culito Mire muchachito, con más de un par de kilos Llego el turno del pataje de onda Vengo y lo fusilo Y no quiero que venga a grabar usted conmigo Porque ese va a cagar, y eso ya me lo dijo Cuando el nene se pone para grabar va a darle fuerte Si es cierto que soy elocuente Pero guerrar conmigo tienes que vivirlo Que no se lo cuenten Si este ritmo es mío, pero suyo es la tiradera Y jamás me va a llegar, al menos en esta era Tampoco en las que venga, y seguro que usted se venga Pero no me venga con el ruido del ambiente Pa' pique esa verga Y ahora este pendejo, viene con su orgullo Siempre con el pucho, pero estás maluco Grabando mal, tirando mal Todo está mal No pasa cinco segundos sin que usted tenga que respirar Y el mamagüevo este, quiere que yo se la presente La verga, flaquito de mierda Quería ayudar en mi nueva tiradera Yo no estoy loco, no estoy mal de coco Búscate otra rama, que ya está cargada Y si quieres salir en mi nueva tiradera Primero, preséntame a tu jeva Memo en la casa Papi, fuerte 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 Gracias.